Mi nombre es Michel Franco, soy director de cine. Me gusta mucho vivir en el DF porque, digo, de entrada nací y crecí aquí, entonces cuando voy a un lugar, a una ciudad más chica o a la naturaleza y demás, en dos días me empiezo a volver loco. Me gusta el movimiento que hay en el DF, lo necesito y me gusta el caos. También a veces cuando voy a lugares donde todo, entre comillas, funciona demasiado bien, también resulta un poco aburrido. A veces el caos es bueno para la parte creativa. Yo creo que hay que ir a donde toca filmar cada película y eso es imposible de dictar o de decidir de manera definitiva porque hay que estar abierto a que la carrera pueda ir cambiando según lo que va sucediendo, inspiración, oportunidades de trabajo. Pero lo que sí no tengo es el sueño americano, digamos, de ir a Hollywood. Eso tengo muy claro que no va por ahí. Yo quería ser músico. Se me ocurrió por ahí de los 12 o 13 años tocar en un grupo de rock, pero lo traté, lo intenté seriamente, grabamos discos y cosas así muy ridículas por el poco talento que tenía yo en especial. Y por ahí de los 18 años que tuve que escoger, me empezó a llamar la atención el cine, pero no lo consideré en serio. Me empezó a llamar la atención a los 15 años y decidí entrar a la escuela de comunicación, a la Ibero, estudiar comunicación porque el cine me parecía algo muy alejado de la realidad, a pesar de que ya me apasionaba. Pero cuando ya llevaba un año estudiando en la Ibero comunicación y no me estaba gustando, no estaba contento y ya había decidido que lo de la música no era viable por mi falta de talento, pero justo fue al final del semestre que tuve la tarea de contar una historia en nueve fotos. Era Ricardo Trabulzi, mi maestro, justo. Cerró un círculo hoy. Y la tarea era contar una historia en nueve fotos, pero obviamente lo que al maestro le importaba, supongo, no era la historia. La historia era un pretexto para que las fotos estuvieran bien en todos los sentidos técnicos y que tuvieran contenido interesante y demás, las cualidades que una foto debe tener. Y yo en lugar de eso entregué una historia como en 50 fotos, que en realidad era una especie de storyboard, pero las fotos estaban mal hechas, mal tomadas, mal impresas. Lo que me importaba era la historia. Y entonces ahí quedó claro que no tenía opción, que tenía que hacer cine. Y fue el verano, después del segundo semestre de carrera, que me fui a tomar un curso de estos, hágase director, en dos meses, donde aprendí al menos a usar una cámara de cine y empecé a filmar. Y entonces el resto de la carrera de comunicación, más que interesarme por las asignaturas de la carrera, pues me la pasaba filmando, usando el equipo de la escuela. Gracias. 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 Gracias.